Jesús hoy espera entrar en tu ser, abre tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él, cuál será tu decisión, cada momento esperando está, y ahora él te llama otra vez, si le abres la puerta de tu corazón, él sea tu salvador. Si haces este paso hacia Cristo el Señor, y él no te recibirá, acepta hoy dejar la oscuridad, él morará en tu ser. Cada momento esperando está, y ahora él te llama otra vez, si le abres la puerta de tu corazón, él será tu salvador. Él será tu salvador, salvador.